¿Estás tomando foto o video? Muy bien, ya Buenas tardes, les vamos a enseñar lo que es el review del celular ZTE L2 Blade Este teléfono cuenta con lo que es un sistema operativo 4.2 Jelly Bean Una pantalla de 5 pulgadas, la resolución es de HD 480 x 854 píxeles Maneja un procesador de 4 núcleos, memoria RAM de 1 GB Almacenamiento interno de 4 GB La cámara trasera es de 8 megapíxeles con lo que es LED, flash LED Y la parte delantera de 1 megapíxel En la parte delantera encontramos lo que es la pantalla táctil En la parte de abajo encontramos lo que son los botones de regreso El de home, el de opciones En la parte lateral derecha encontramos el botón de bloqueo En la parte lateral izquierda encontramos los botones de volumen más, menos En la parte superior vamos a encontrar lo que es la entrada Jack 3.5 En la parte inferior la entrada micro SD para cargar y transferencia de datos En la parte posterior como habíamos comentado está lo que es el lente de la cámara El flash y el altavoz Bueno en si ya el sistema operativo como había mencionado anteriormente es Android 4.2 Este es un launcher que yo tengo instalado Realmente es un dispositivo bastante versátil y económico Viene rondando alrededor de los 1.999 pesos en Telcel El cual ya viene liberado, el cual yo tengo el Movistar Aquí sería el panel de opciones, lo que es brillo, lo que es transferencia de datos, etc. Realmente este celular tiene opciones bastante buenas porque al ser usuario root puedes hacer un intercambio de memorias El cual ya vienen diferentes tutoriales en la red Pues aquí mi compañero y yo tenemos dos celulares ¿Cuál es? Ahora pasa mi celular Bueno Serían los dos, los dos tenemos lo mismo porque realmente es un celular que si ofrece bastante Tiene un costo-beneficio bastante alto El costo como les mencionaba es de 1.999 pesos Es un celular con cuatro núcleos El único detalle malo podría ser la cámara La cámara no tiene muy buena calidad Mira si quieres vamos a tomar la calle Acércate por favor Esta sería la imagen Realmente si carece un poco de calidad Dentro de lo que es el acercamiento se ve como cristal Realmente es el único detalle que yo le puedo encontrar a este celular La configuración de phone viene del volumen bastante bajo Pero como les decía al ser usuario root Ustedes pueden hacer modificaciones con este programa Aquí entrarían Irían a lo que es audio Y aquí podrían modificar Como ustedes gusten Bueno esta fue la reseña del celular ZTL2 Blade Y ojalá me puedan enviar comentarios Para ver en que les podemos ayudar